Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video sobre dropshipping en eBay. Y el día de hoy el tema que les traigo es la posibilidad, y eso lo descubrí gracias al grupo que tenemos en Facebook y la comunidad que se va creando. Entonces, muchísimas gracias a todos por compartir y mantenerse activos por ahí. Y es el tema de cómo comprar gift cards estando sin traer una tarjeta de crédito en los Estados Unidos, que es lo que siempre, siempre limita. Y bueno, no es una respuesta total, pero es una esperanza para poder al menos tener un flujo pequeño de gift cards a nuestro negocio. Y bueno, antes de continuar quisiera por favor invitarlos a que le den like, comenten y se suscriban a mi canal, por favor, porque es el gesto, la forma para ustedes de agradecer por lo que yo les estoy trayendo totalmente gratis y todos los días, ¿verdad? Contenido sobre dropshipping en eBay. Pero bueno, volviendo al tema, es lo siguiente. Gift, gift, vamos a ir a por acá para poner entonces el, esperen, para mostrarles aquí. Bueno, de hecho, mejor, pongo el link en la descripción. Gift.com es una página que vende gift cards y como todas las demás, gift card granny, card cash y demás, usualmente solo aceptan tarjeta de crédito en los Estados Unidos. En este caso, gift.com acepta pagar con PayPal de otros países, en este caso latinoamericanos también, para poder procesar las órdenes y comprar gift cards en estas páginas, que son las páginas mejores, 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 mejores. Son las mejores, ya lo dije, son las mejores, ¿sí? Para obtener gift cards descontadas. Porque en vez de pagar 103 dólares como usando triplemars.com, la súper recomendada por los gurús de dropshipping en eBay, o en vez de comprar al precio de pagar 100 dólares y que te den 100 dólares, que no estamos ganando nada. De hecho, tengo más detallado explicando esto en mis videos sobre gift cards y cómo comprar y los diferentes métodos para que vayan y vean los videos. Este, gift.com te va a cobrar 97 dólares, por ejemplo, por 100 dólares de valor en una tarjeta de gift cards. O sea, nos estamos ganando un 3% al obtener, comprar estas gift cards. ¿Cómo se hace esto? Simplemente vamos a gift.com, ponemos nuestros datos, vamos y buscamos la tarjeta de regalo que estamos buscando, pagamos con PayPal internacional el nuestro. Lo único que tenemos que hacer, y es muy importante que lo sepan, es poner una dirección en los Estados Unidos, ¿ok? Esto es lo único que se requiere, pero no abusen el sistema tampoco, porque no pueden comprar 10, 15, 20. Escuché, se debatía en el grupo que se pueden comprar 2, tal vez 3 diarias, pero no más que eso. Obviamente, si compran más que eso, ya se están jugando un chance. Y bueno, allá ustedes, si lo hacen, puede que lo intenten y no haya problema. Puede que lo intenten y les funcione por 3 días y después ya no más. Allá ustedes. La cosa es probar y llevar al límite si ustedes lo quieren, pero si quieren mantenerlo bajo perfil, 2, 3 gift cards al día, listo. Es así de simple, gift.com, voy a poner la descripción acá abajo para que vayan e intenten aplicarlo ustedes. De hecho, esto lo recibí gracias a uno de mis amigos que hace dropshipping exitosamente. Él usa un método totalmente distinto al que yo uso. Yo uso el Sniper Method. Él lo que usa es SEO o Search Engine Optimization. Bueno, él lo que hace es buscar productos con buenos reviews en otras páginas y los pone en eBay y cambia el título totalmente y listo. Para que también entiendan con un poquito de lección adicional sobre el tema de dropshipping, no solo existe un método para hacer dinero en dropshipping en eBay. Hay muchísimos métodos. De hecho, voy a hacer un video sobre eso ya mismo porque me parece que es importante tocar ese tema por sí solo y que poder darles a ustedes un poquito más de noción de cómo funciona este mundo del e-commerce. Pero bueno, eso sería todo por ahora. Por favor, una vez más, denle like, comenten y suscriban si encontraron este contenido útil. Si ya sienten que les he ayudado, es su forma de mostrar el agradecimiento a mí y a mi trabajo. Y bueno, eso sería todo por ahora. Eso sería todo por ahora. Y bueno, como siempre, ayudando a quien se quiera ayudar. Pura vida.